Que reconocen que está mal, le dice que lo arregle el Ejecutivo por reglamentación, o sea, deja el legislativo su facultad al Ejecutivo. Y sobre todo es una agenda fuera de la agenda de la gente. Hoy, quien nos escucha, dice otra vez elecciones. ¿Y quién me arregla la posibilidad de que yo levante mi negocio que tuve que cerrar? Y siempre con el tema del contexto de la pandemia, ¿quién me arregla que yo no me haya podido vacunar porque llegó una sola dosis porque no quisieron la segunda dosis solo por cuestiones ideológicas? ¿Quién me arregla el agobio de tener que mantener a empleados con una enorme carga impositiva? Hay problemas estructurales que requieren gestos de grandeza y de diálogo, que no lo vemos en el gobierno, pero que si el gobierno sabe que tenemos y que tiene la obligación de gobernar por una pluralidad de voces, sabe que tienen estos sanjuaninos esa pluralidad de voces para defender y sobre todo defender los intereses de todos los sanjuaninos. Gracias. Gracias. ¡Qué expansión!